Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, como hombre, debes saber la manera correcta de cuidar la barba, porque no solo se trata de cortarla cuando crece, como las uñas o el cabello, sino que debes prestar especial atención al hacerlo, además de ciertos cuidados específicos que van de la mano. Recuerda que a diferencia del cabello u otras zonas con vello en el cuerpo, la barba se encuentra en la cara, una zona muy delicada y, por supuesto, la más importante, ya que es nuestra carta de presentación. Es por eso que debes prestar especial atención a su cuidado. Así que toma nota de la siguiente información. 1. Te afeitas demasiado alto. No necesitamos decirte que la barba no solo crece en la cara, sino que ésta comienza desde el cuello. Por lo tanto, debes recortarla desde la parte más baja, poniendo especial atención al cartílago cricoides, mejor conocida como manzana de Adán. Muchos hombres no prestan atención a este detalle, por lo mismo que es una zona muy delicada, dejando una serie de pelos que obviamente con el paso de los días se notarán más. No es nada del otro mundo, solo se trata de afeitar cuidadosamente. 2. Afeitar demasiado bajo. Ahora, contrario al punto anterior, hay quienes afeitan demasiado bajo, específicamente en la zona del cachete, dejando descuidada la zona cercana a los ojos, ocurriendo lo mismo, vello más largo que el resto. Recuerda que la zona del pómulo es muy engañosa, ya que a muchos hombres les crece más barba en esta zona, sin que se den cuenta de ello. Siempre que te rasures, observa con cuidado desde la parte de arriba hasta abajo. De esta manera, sabrás con exactitud dónde comienza y dónde termina, para que logres un rasurado perfecto. 3. No la hidratas. No te sorprenda que cuando te rasuras, notes caspa que proviene de esta zona de tu rostro. Es obvio que al tener cabello ahí, la resequedad suele presentarse con más frecuencia que el resto de tu cara, y esto incrementa si sueles tener un cuidado nulo. De la misma manera que el resto del cuerpo, debes mantener hidratada tu cara, en especial la zona de la barba, ya que, por el clima, el baño y las rasuradas frecuentes, suele resecarse más de lo normal. Esto hace que se vuelva una zona áspera al tacto y que, por supuesto, reseca el cabello, volviéndolo opaco y sin vida. Recuerda utilizar una crema facial o loción todos los días, no solo cuando te rasures. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!